El gobierno de Canarias y Dolores Corujo llevan presumiendo tres años de haber pintado en los presupuestos de la comunidad autónoma inversiones millonarias en materia de carreteras y efectivamente lo han hecho. Ocurre que apenas se ha ejecutado un céntimo de euro, siendo las últimas inversiones importantes en esta materia las realizadas en el pasado mandato en la circunvalación de Arrecife. Ahora resulta que cuando tenemos estudios de la comunidad autónoma con siete alternativas para resolver el problema del intenso tráfico en Playa Onda, resulta que se decantan por aquella que resulta medioambientalmente más perjudicial solo por ser la más económica con la sumisión, por no decir el aplauso del gobierno insular. Que no ha querido debatir este asunto en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, siendo esta una de las razones por las que se destituyó a la entonces consejera de Medio Ambiente, Elena Solís. Desde Coalición Canaria exigimos que este asunto sea debatido en el seno de este órgano, el más multiparticipado, en el que están solo instituciones, partidos políticos, universidades, ONG y agentes sociales económicos, para que entre todos decidamos qué es lo que más conviene al futuro de Lanzarote en materia de inversión de una carretera tan importante como esta.